Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio es por pasta, por carro y podio Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Un desconocido al espejo Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio es por pasta, por carro y podio Anda parado sobre un par de nikes Es un chacal naboban Conoce viento al aire Relogeando la ciudad con carpeta Como si tuviera un mar de plata Ya no te vas Acude al centro sediento y sin plan Sacude al cuervo y los miedos se inflan Sus gestos distraen al resto un instant Las manos mágicas Son reglas clásicas Ya no es un bacho, quiere billete grande y sale A buscar su fin, pateando por la valle No cremos ni en nadie, está peleando entre sus flashes Run, dale, dale Run, dale, dale Y el Dalabil sale, besa familiares Cambia en una cueva y no te hablo de Neandertales Se siente como un viejo rozando nuestras edades Quiere droga, antigüedad, ya que un piso en tribunales Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Un desconocido al espejo Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio es por pasta, por carro y podio Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio es por pasta, por carro y podio Búscase para agua y no cae en gotas del aire Una porción de pizza para olvidarse del hambre Observa los zapatos del tonto que va sonriendo La luz de aquellos cines alumbra sus movimientos Estando muy estimulado, now, todo va lento Todo vale la pena por los rocas y sarmientos Hoy quiere todo, no, no live en cuentos Tiene talento, conoce más de cientos Los niños que jalaban pegamento Lo han dejado o están muertos No hay punto medio, asuntos serios Desde la 31 al aeropuerto, solo hay unos metros La vida es una puta de un humor muy negro Está quemando guan, llegando a la estación Constitución Estamos ready or not, estamos vida a la ciudad Y yo que voy a comer, fumar y tomar Todo lo que busco duerme acá, wem Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Un desconocido al espejo Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio es por pasta, por carro y podio Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Un desconocido al espejo Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio es por pasta, por carro y podio L-N-N-S, T-C-A-N-S, 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 T-C